¡Ey! La clave va a ser Lo del fuego de Krati Este con la máscara de Krati No sé si vamos a tener algo especial Para atacar a Batari Si no, pues iremos tirando de las bombas enloquecedoras Porque los Sicila en principio Están prevenidos contra el fuego Es lo que usan ellos Así que deberían estar prevenidos contra el fuego Igual que usamos las bombas de fuego contra los Udam Pues ahora haremos lo contrario Utilizarlas enloquecedoras Contra los Contra los Sicila Estoy buscando porque no sé por dónde No sé por dónde es Hay que salir de la aldea para ir por allí Pues... No lo sé A ver Sí, no, da la sensación de que hay que salir Sí Lo que no sé es si podría ir por aquí Va a depender de si hay algún gancho ¿Hay algún gancho? No hay ningún gancho, tío Voy a tener que dar toda la vuelta Sí, en serio Sí Parece que voy a tener que dar toda la vuelta No pasa nada No pasa nada Hay una máscara de Sicila por aquí A ver Mira, ahí está Ahí está Eh... Creo que le he dado claramente, eh Vale, gracias Vale, vamos a dar toda la vuelta Y vamos a ir en esa dirección Llevamos 3 de 25 máscaras Sicilas Ya está Esto lo tendré que hacer yo fuera de cámara, vale Todo eso de los coleccionables y tal Mi idea es conseguir el platino del juego Así que es posible que tengáis un vídeo pues Consiguiendo ese platino Pues cuando consiga el platino, evidentemente Normalmente hay... Bueno, normalmente Cuando tenía más tiempo pues Teníais el platino automáticamente después De subir el último episodio de la serie Pero creo que no me va a dar tiempo De conseguir el platino Para cuando suba este... Este último episodio Así que tendréis que... Tendréis que esperar un poco Sinceramente Eso es lo que hay Mira, Mamut Anda, mira ¿Será este el Mamut que hacía falta para... Para derribar las puertas? Sí Lo es Cábalo Mamut Y atraviesa las puertas Si me pone un Mamut aquí delante Muy bien Pues... Pues vamos Pues vamos Eh... Hola Buenas Vale, vale, vale Se han alertado, ¿no? Están como alertados Pero a mí no me ha visto nadie No sé si seguiré encima del Mamut En principio sí, ¿no? Se los ha escuchado gritar Pero de momento no me ha visto nadie Vale Aquí hay gente Venga Hasta luego Eh... Mira aquí Vale Voy a tener que bajar, ¿no? Sí Vamos a bajar del Mamut El Mamut parece que va a ser bastante importante aquí, ¿eh? Eres libre Vale, Mamut No te vayas No te vayas Porque creo que me hace falta No, no, no No me ataques 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 Eh... Es que no sé si tengo que seguir con el Mamut, ¿eh? De momento voy a seguir, ¿vale? De momento voy a seguir Pero no tengo claro que tenga que seguir, ¿eh? Porque además el Mamut se ha alargado ahí No me ha dicho nada de que me vuelva a subir De momento voy a seguir aquí Pero no tengo nada claro Pues parece que esto va a ser un poco diferente A lo de los Sudam, ¿eh? Cosa que, hombre, se agradece, ¿no? Que no sea igual Mola más así, ¿no? Que tenga sus diferencias No habrá alguno que me guste más Otro que me guste menos Pero... Pero, hombre, mola eso de que sean diferentes Bueno, aquí estamos haciendo una limpieza interesante con el Mamut, ¿eh? Todo hay que decirlo ¿Cuál pillaba más cerca? Ah, que están aquí Por un momento he pensado que no salían No, no, sí salen Vale, voy a marcar a este Que es el que está más cerca Es en esa dirección Es en esa dirección Pero tengo que ir por aquí abajo Me han visto Bueno, me tienen ubicado Pero me da igual Por cierto, voy a curarme Ya que estoy Que puedo curarme mientras voy al Mamut Es por allí Es por allí No sé si se... Es que yo creo que ya no tengo que usar al Mamut, ¿eh? Si me abajo me dice algo Es que no parece que ya haya que hacer nada, ¿eh? No, yo creo que el Mamut ya no... No tiene ninguna... Ninguna importancia Vale, pues si me ha gustado esta ubicación Vale, había tres ubicaciones Pero dentro de esta ubicación Que es la que yo he marcado primero Que es la que estaba más cerca Tenemos ahora que liberar a tres Wenjas, parece Voy a sacar al búho Vamos a echar un vistazo con el búho Tenemos ya al tigre Y nada, pues vamos a ir mirando Mira, aquí tenemos a ese que... Ese es uno de los primeros que hay que matar Hay alarmas, ¿eh? Hay alarmas y hay... Voy a ir matando a estos, ¿vale? Voy a ir matando a los de los cuernos Porque hay más de uno Como mínimo hay dos Ojo, ojo que me ven A ver, a ver Espérate, espérate que... Que lo único que he hecho ha sido matar con el búho, ¿eh? No os alertéis tan rápido No, no, no Pues si se alertan, ¿eh? Si se alertan tan rápido No sé si se mandará al tigre Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que voy a ir mandando al tigre No me fío Vale He hecho bien en no fiarme Bueno, no, es que al final he disparado Así que realmente sí me he fiado Vale, 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 vale Escándete, escándete No quiero que me vean Déjame sacar al búho otra vez Y mientras saco al búho Vamos mandando al tigre Allí Y nosotros aquí ¿Queda alguno más? Pues... No sabría deciros No sabría deciros si queda alguno más Alarmas quedan Eso seguro ¿Alguno más de estos de cuerno? Pues... Oye, tío ¿Te quieres morir de un flechazo, hostia? ¿Qué les pasa que no se me ha morido de un flechazo, tío? Y este era de los flojos, ¿eh? Este era de los flojos Y ni siquiera así se ha muerto de uno A ver Ahora que estamos más cerca Voy a esperar Vamos a sacar al búho Y voy a revisar A ver si hay alguno más de estos con el cuerno O si hay más Una alarma Tres, dos Un segundo Venga, déjame sacar al búho Gracias A ver ¿Qué tenemos por la zona? ¿Qué tenemos por la zona? Hay un Wenya ahí Hay una alarma ahí Y hay otra alarma ahí Voy a mandar al tigre Otra opción es quedarme con el búho Y con el búho ir mandando al tigre a matar a la gente Es otra opción, ¿eh? Mata a quien de allí A ver, marca bien, marca bien A ese, a ese No veo un tos más, ¿eh? Las alarmas estaría bien quitarlas Pero si mato a todos enemigos No hay por qué quitar las alarmas ¿El tigre llega hasta aquí? Pues si el tigre llega hasta aquí Pues el tigre que mata a ese Y yo mato al otro En principio Creo que no queda nadie En principio creo que no queda nadie Vale, y el tigre por arte de magia Ha aparecido aquí al lado Así que perfecto El tigre ha hecho un teleport aquí al lado Así que bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues... Pues muy bien Eh... Quita esto Vale Quita esto y vamos a liberar a los Wenya Sí, sí Que me ayuden Que me ayuden en la lucha Que me ayuden en la lucha Que no está nada mal Vale Vamos a liberar a este Y queda uno más Aquí tiene que haber una bolsa Un saco Están adentro Voy a cogerlo, eh Igual tiene algo interesante Eh... No, pues no tiene nada interesante Bueno Bueno Yo lo he cogido, ¿vale? Yo lo he cogido Venga Y aquí tenemos al último que libera Vale ¿Ahora qué? Pues ahora lo que voy a hacer Es subirme al tigre A ver si el tigre se está quieto Vale Déjame subirme Y nos vamos a ir allí A ese punto Que no sé qué Que indica Sinceramente no sé qué indica eso ¿Qué pasa ahí? Tío, salta por encima del tronco, tío Si después el tigre da unos saltos Que flipas Pero este no lo he liberado Yo creo que había liberado Yo creo que había liberado Este Vale, ¿y ahora qué? Vale ¿Y ahora qué? Que se ha asustado, tío Que el tigre es mío No te asustes Vale, hay que ir a las otras dos ubicaciones, ¿no? Sí Hay que ir a las otras dos ubicaciones ¿Esto qué es? Ubicación desconocida Tiene pinta de que esa es la zona importante A mí me da la sensación de que esa es la zona importante Vamos a venir aquí primero Me da la sensación de que esa zona es la importante Vale, porque viene como una ubicación especial Así que voy a ir por aquí Y vamos a ir al otro lado Vale, vale Pues son como tres puestos Vamos a tener que liberar a esos Wenjas Y nos van a ayudar Los Wenjas aparecen en ese combate final contra Bactari Vale, me han visto Como para no verme Así que voy aquí corriendo toda Vale, pues si lo enganchas tú Perfecto Uno fuera Y otro fuera Venga, hasta luego Me voy a subir, tío Me voy a subir Porque es que esto está muy lejos Esto está muy lejos, tío Y aunque encuentreis silas por el camino Pues, tío, pues los mataremos y ya está Pero tampoco se van a alertar Porque esta zona es bastante grande Es muy diferente esto a los cañones Udam Que tuvimos en el anterior episodio Es muy, muy diferente Vamos a ver si me ha tomado más con el tigre Y si no voy atacando yo, ¿eh? Vale Pues ahí está Entre el tigre y yo Pues lo tenemos hecho Fuera de aquí mi camino Hay más silas por ahí Pero pasando Pasando Es que incluso podría pasar De los que me estoy encontrando por el camino Es que voy a pasar Porque si está esto a 300 metros No me van a alcanzar, ¿sabes? Y hay más aquí Y voy a seguir pasando, ¿eh? Es que voy a seguir pasando Bueno, voy a seguir pasando Me voy a dar así un toquecito Pero Pero voy a pasar porque realmente El sitio al que tengo que ir Está a 200 metros Y voy mucho más rápido yo con el tigre Que ellos No me van a alcanzar Y no me van a molestar En esto En esto que vamos a hacer ahora Que tiene toda la pinta Que va a ser igual, ¿vale? Va a ser como un puesto En el que vamos a tener que liberar A los Wenjas Vale, estoy viendo uno ahí Vale, estoy viendo uno ahí Que... Mira Bob Bob, vente ya para acá Anda Vente ya para acá Que hay que matar a ese Hay alarmas Vuelve a ver Vuelve a ver Alarmas Mejor dicho Hay uno con el cuerno ahí Hay otro ahí Y hay... Tres Wenjas No los he contado Pero sí Supongo que son tres Estoy por mandar al tigre aquí Y yo voy a matar a este Y en principio Si no me están viendo Que creo que no Pues podríamos empezar esto Sin mucho problema Vale, en principio Lo tenemos ya hecho Venga, vamos a ir mandando al tigre Mientras se carga el búho Y yo voy a ayudar Lo que pueda Un mamut No sé si es el mismo mamut De antes, pero... Pero hay un mamut ahí Vale, voy a bajar Campo de entrenamiento Vale, muy bien Campo de entrenamiento Lo que tú quieras Yo lo que sé Es que voy a reventar eso Aquí tenemos un Wenja Vente para acá, anda Voy a liberarlo Antes los he liberado al final Pero bueno Ahora como estamos yendo así Un poco más... Más rápido y tal No hace falta que mates al mamut, tío ¿Han muerto todos? Igual por eso se han peleado entre ellos Yo creo que el mamut se ha puesto aquí A matar a los sicilas Lo que no entiendo es por qué El tigre se ha puesto a matar a no Pero bueno, ya que está muerto Me va a llevar la piel Que no me sirven ya de nada las piedras Pero bueno Es piel de mamut La vamos a... La vamos a coger Que nunca se sabe Aventamos esto Y en principio aquí hemos terminado En principio aquí Tío, aquí ya en principio no queda nada Y lo último es esto de aquí Que ahora mismo no me está poniendo la marca Vale, ahí está ya Ahí está ya la marca Voy a marcar el punto exacto Pero vamos, que es en la ubicación esa Vamos a hacer que venga el tigre Nos montamos en el tigre Bueno, voy a curarlo primero Cúrate Nos montamos Y nos vamos a esa última ubicación Y ya por ahí debe estar Battery Por ahí o muy cerca Vamos para allá Vamos para allá hasta 700 metros Voy a hacer como antes, eh Si me encuentro ahí cilas por el camino Pasando Si os puedo dar un golpecito con el cartote Se los doy Si no, nada Pasando Pasando porque es que no merece la pena, tío Que estamos a 700 metros Es que no merece la pena ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo Matando a estos cilas? No me van a dar nada Más allá de algo de experiencia Por cierto, no lo he dicho Pero evidentemente me he cargado De suministros, ¿no? Para esto, ¿no? Tengo las flechas al máximo He creado garrotes He creado lanzas He creado bombas He estado preparándome bien, eh Para Para este enfrentamiento final Porque además gastamos bastantes Bastantes cosas en el En el anterior enfrentamiento Estamos a 400 metros Sigamos Lo que voy a hacer es mirar las Vale Iba a mirar las habilidades, no Todavía no tenemos para mejorar nada Pero estamos a puntito de recibir un punto Bueno Sigamos Sigamos, sigamos, sigamos 300 metros 250 Vienen aquí dos caminos Ya aquí ese Ya ese estaba un poco cerca, eh Ya Tendría que haber intentado evitar eso, eh Me sigue viendo, me sigue viendo Ya no, eh Ya no, ya no me puede estar viendo Ya no me puede estar viendo Y esto lo tenemos aquí ya ¿Por dónde subo? Por aquí puedo subir, ¿no? Sí Por aquí puedo subir Y ya me voy a ir bajando del tigre ¿Hay que curarte? Sí Cúrate Y Vamos a ver por dónde nos metemos Libera a los weñas del altar de Suxli Algo de Suxli nos dijo Vatari La última vez que la vimos Vale, puedo sacar el fuego aquí Sí, puedo sacar el fuego aquí Vale, me he metido muy de lleno, eh Estoy escondido y tal Pero me he metido muy de lleno, eh A ver Los del cuerno Hay uno ahí, pero debe haber otro, eh A mí no me lo dais Hay uno, pero debe haber más Debe haber otro por ahí dentro ¿Qué hace el tigre? ¿Te puedes saber qué hace el tigre? Madre mía, el tigre No sé por qué se ha puesto a liarla así, eh Que siga atacando, que siga atacando Quiero pillar a este de aquí, tío ¿Por qué no sale? Me acuerdo, voy a mandar al tigre aquí a matar a este Es que me la he visto a liar, tío Es que el tigre es tonto ¿Qué hace el tigre? La pregunta claramente es ¿Qué hace el tigre? Vale, la he liado La he liado La he liado La he liado Y además le he metido dos flechazos Y no ha muerto Sí, soy un ninja Soy un ninja Soy un ninja Pero aquí no activáis nada Aquí no activáis nada No sé si hay alguna alarma más, eh No sé si hay alguna alarma más, pero... Si la gana, iban a avisar enemigos, tío Es que no sé qué ha hecho el tigre Es que... ¿Quién ha mandado al tigre a atacar, tío? No sé quién ha mandado al tigre a atacar, pero... Pero yo no sigo Pero yo no sigo ¿Queda alguien? Parece que no Vale, han muerto todos A ver... No, al final ha salido bien, ¿no? Pero... Pero ¿por qué he salido yo a todos los temas de la resta siempre? Porque el tigre... El tigre, madre mía, tío ¿A qué ha venido esa? ¿A qué ha venido ese ataque tan gratuito? Ojo que están viniendo Ojo que igual se han avisado gente, no lo sé Están apareciendo ahora ¿Luchar con Wenya en templo? No, no, en templo hay aquí En templo hay aquí Que estamos ya aquí a tope No sé dónde han salido estos, eh Igual se ha avisado y... Y yo no me he dado cuenta O han avisado O es que estaba preparado Para después de liberar a todos los Wenya Ya que... Que no viniese aquí una oleada Una de dos Una de dos Hola ¿Dónde estás? Lo de que no mueran de un flechazo, tío Mira, lo de que no mueran de un flechazo todavía Pero lo de que no mueran de dos Ya eso... Ya eso es un canteo, eh Ya eso es un canteo A ver, a mí déjame de tonterías ahora De... De darme con el bastoncito ese, eh A mí déjame ahora de tonterías del bastoncito Venga Venga, venga, venga Tío ¡Muere! ¡Joder! Deja de tirarme bombas, tampoco Ni tonterías ¿Habéis visto la de golpes que le he dado con la canta, tío? No, que me meto al tigre de un golpe Si quieres morir Tenemos aquí al Isila inmortal Probablemente con los Wins ya ahí fue Sí, sí, espérate Espérate a ver si mato al Isila inmortal este Me estoy metiendo con una lanza y es como si no hiciese nada Punto de habilidad, tengo que tener, sí Tenemos uno Y con uno puedo poner esto, que es crear dos cebos en lugar de uno Pero el tema cebos la verdad es que ya me da un poco igual Voy a mandarle al tigre Voy a mandarle al tigre, tío Que se les acompaña al tigre Que es el que la ha liado, tío El tigre que es el que la ha liado Ah, mira, que la lanza la puedo dejar cargada, tío No recordaba yo esto de que podía dejar cargado el ataque, tío Yo estaba aquí metiendo todo el rato, toda hostia Pero creo que me meto mucho más así, cargando la lanza Yo te lo acabo de romper Sí, pues tiene toda la pinta de que me meto mucho más a la lanza cargada Sí, me acabo de dar cuenta Último episodio de la serie me he dado cuenta de que puedo cargar la lanza Es un buen momento, ¿no? Es un buen momento Por eso me extrañaba a mí el tema de las lanzas De que pudiese tener más de una Claro, a ver, aparte de para lanzarlas Pero si no la usabas lanzándola y la usabas Como yo, ¿no? Era un poco inútil el hecho de tener 6, ¿no? ¿Para qué quieres 6 y con una ya vas de sobra, no? Ya, me acabo de dar cuenta de esta realidad Que es que puedes cargar el ataque Y claro, si cargas el ataque, pues metes más daño Pero también se rompe No, no, no Está bien entrenarme de esto en el último episodio, ¿verdad? No es un mal momento Vámonos Vamos a Jolowen, ya vale No voy a coger el tigre Pasa de montarme de tigre, tío Porque el tigre, cada vez que lo monto, salía Bueno, eso es un oso Y aquí tenemos la reunión de los Winja Que es allí El templo del Batari Sube, sube por aquí Y ahí tenemos a los Winja preparados, ¿eh? ¿Qué pasa, Crux? Sí, sí, algo que tú digas ¿Con quién hablo? Llevadme a templos ¿Van a empujar la piedra, esta? ¿Qué, qué, 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 qué? Que no puede hacer nada ¿Cómo se asultan, tío? Corta las cuerdas Ahí está Contengo a los guardias y fila Vale, porque van a venir, ¿no? Bueno, van a venir los guardias He fallado ¿Veis, tío? ¿Por qué no muere de un flechazo, tío? Los rojos estos Están los rojos y los amarillos, ¿vale? Los amarillos Son más fuertes, evidentemente Y te compro que aguantan uno Pero estos no tienen que aguantar uno Los rojos Los rojos son basura ¿Quién me estaba viendo? ¿Quién me estaba viendo? Pues no sé quién me estaba viendo Oye, tío Me está molando más este Que el de los sudam, ¿eh? Son otros rojos Son otros rojos Aquí me están ayudando los wenjas Están aquí tirando la piedra esta Mola, tío, mola Vale, claro Me han dado ya al tigre Pero el tigre, evidentemente No puede cruzar hasta allí De hecho, yo tampoco puedo cruzar hasta allí Hasta que no tire la piedra Tengo que ir disparándoles A los que venga A ver, pero Van a seguir apareciendo ¿Aparecen todo el rato O cómo funciona esto? Porque, claro ¿Para qué quiero estar matándolos? Si cada vez que los mate Van a aparecer más No lo sé Gracias Gracias por tirarme esto ¿Venís conmigo? No sé si viene conmigo No lo parece Uh, la máscara de Krati Adiós Aquí ya es cuando salía, ¿no? Vale, 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 vale Mirad la máscara, tío La máscara no sé No sé cuál es el objetivo de la máscara Pero Con esto de la máscara de Krati Y la alucinación esa que tuvimos Había ¿Veis, tío? Ni siquiera me atacan, eh Ni siquiera me atacan, tío Están todos cagados Están todos cagados Mirad el mapa, tío Aparecen en blanco Están todos cagadísimos, tío Vamos a ir matándolos Voy a ir matándolos, eh Aunque no me vayan a atacar ellos Pero por todo lo que me han atacado Y por todo lo que Lo que me han molestado Deben morir todos Deben morir todos Y ahora es que veis que son enemigos O sea que igual en algún momento Se les quita la tontería del Krati este Y empiezan a atacarme a mí Voy a matarlos Voy a matarlos Cuando digo que son enemigos Quiero decir que no son de estos Que no te atacan No son No son los inofensivos No, no Estos ahora mismo no me están atacando Porque llevo la máscara de este Porque deben estar cagadísimos Yo voy a ir Yo voy a matarlos a todos, eh No me voy a dejar Ni uno con vida No voy a dejar Ni un Isila con vida Vamos para adentro El tigre me acompaña Acompáñame Acompáñame Nos vamos a divertir aquí, ¿verdad? Nos vamos a divertir, ¿verdad? Sí, nos vamos a divertir Mata, mata Veo matando, veo matando Veo matando Si lo vamos a pasar bien Si no nos van a atacar Lo vamos a pasar muy bien Aquí dentro Battery ¿Dónde estás? A ver, Battery Battery no creo que se asuste Battery no creo que se asuste Pero Pero si molaría que se asustase También, sí ¿Por qué no? No voy a nadie ahora Vale, vale, vale Parece que eso es zona Sí, 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 sí Esto es zona de ¿Veis? De coger bastante suministro Vamos a cargarnos, ¿eh? Vamos a cargarnos Que queremos ir A tope Bombas enloquecedoras Voy a llevar las bombas enloquecedoras Seleccionadas Y vamos a ir con Vamos a ir con Arconmano Vale, ¿aquí? Vale, 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 vale Entramos Entramos aquí ya Ojo, Battery Adiós Me ha roto la máscara Vale La luna, tío Es como la visión, ¿eh? Es como la visión que tuvimos, tío De la luna De destruir la luna Pero me ha roto la máscara, ¿no? Sí, ha roto la máscara Vale, Battery Vale, es el combate final Contra Battery Vale, vale, vale El animal no puede seguir hasta aquí ¡Uuuh! Pues bueno Pero si está aquí Pero si está aquí ¿Eso qué pasa? ¿Que se puede quemar o qué? Vale Hola, Battery ¿Qué tal? ¿Qué hay aquí? A ver ¿Qué hay aquí? No sé No sé qué hay No sé qué hay Eh Prende Prende la llama Prende esto ¿No puedo entrar aquí? No, no puedo entrar aquí Vale, ¿qué es? ¿Un combate de flechas? ¿A flechazos o qué? Parece que es un combate a flechazos, ¿eh? Pero eso lo puedo quemar, ¿no? Sí, te da sensación de que eso puedo quemarlo Es como que me pierde de vista, ¿eh? No sé si os fijáis Es un enfrentamiento diferente al de Al de Al de Al de Vale Vale, a mí también me está tirando flechas de fuego, ¿eh? Vale Eh, es un poco Es un poco raro esto, ¿no? Pero mira Aparece Aparece eso como si lo pudiese quemar, ¿no? Tiene toda la pinta de poder quemarse Pero no se queman Tiene toda la pinta de quemarse Pero no se queman Un poco raros Me está quemando Me está quemando el tir, ¿eh? Todo el rato Voy a sacar algo Voy a sacar algo A ver si he hecho un ojo por aquí A ver Déjame que Déjame que mire un poquito A ver También puedo atacar, ¿eh? Puedo tirarle una bomba Puedo tirarle una bomba Que le está haciendo daño Que le está haciendo daño Es una bomba enloquecedora Esta es el Con el veneno y tal Esto te da la sensación Como si se pudiese destruir, ¿no? No sé No sé Voy a quitar algo Voy a quitar algo Porque no No tengo muy claro Tengo las bombas Vamos a tirarle una Y vamos a tirarle una bomba guijón Vale Y vamos a ir atacando A flechazo limpio, ¿no? No sé si ponerme el doble incluso Vale ¡Adiós! ¿Pero cómo se va a ir? ¿Cuánta vida tenía yo en ese momento? Vale Empiezan a aparecer por detrás, ¿eh? Bueno, por detrás Por los lados Vale, empiezan a aparecer Hicidas Problemas Problemas Estos son problemas Claramente Son claramente problemas La pregunta es ¿Van a aparecer todo el rato, tío? Ya pensaba que iba a ser un combate Bastante más sencillo Y vemos que no Vemos que no va a ser un combate Más sencillo O si va a ser más sencillo No lo sé Pero Por favor Solo pido que Que no sea como Como el de ultio Que una vez los mate Por favor Que no vuelvan a aparecer Vale, a lo mejor Que venga una oleada Los mato Me quedo un rato otra vez Luchando con battery Y después otra vez Aparece otra oleada ¿Vale? Eso te lo compro Eso te lo compro Porque si me aparecen enemigos Todo el rato Eso, eso sí que no Eso por favor Eso sí que no Ojo, ojo Que viene a tope Que viene a tope ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Estoy mirando Porque estaba viendo Como cuando estaba viendo Un enemigo más No sé qué era Eso es un battery No, ahora es otro Pero vamos a ver ¿Tú no te das cuenta Que está sobrando completamente? En serio Te lo digo en serio ¿Tú no te das cuenta De que está sobrando completamente? A ver, a ver Dejadme hacerle una eliminación Es que no sé por qué Hay veces que me deja Hacerle una eliminación Otra vez es que no A ver A ver que el inútil No muere, tío Es que tiene demasiada vida Tiene demasiada vida, tío Aguanta demasiado Venga Venga Muere Gracias Vale Pues parece que funciona Como he dicho En plan oleadas De repente Te viene una oleada Los tienes que matar Y continúas con battery Me parece correcto Y me gusta que sea así Prefiero que sea así Me quita demasiado Con cada flechazo Me quita demasiado Tengo las bombas Aguijón Vamos a tirarle una Venga, pilla Pilla y además ahora Mientras está con eso Yo puedo atacar Mataría pedido de refuerzos Derrótalos Vale Pues mataría otra vez Se caga Y yo tengo que matar A los que vengan Que ya vemos Que vienen por ahí A los que vengan Hay un león aquí A ver, a ver Espérate Tiro para afuera Tiro para afuera Líala Que la líe Que la líe Porque Bueno Pues Yo creo que nos puede ayudar Yo creo que claramente Nos puede ayudar A A quitar gente en medio Venga 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 Sigue tirando bombitas Por favor Lo único que pido Es que no me vean los tochos Y después de hacer eliminaciones Para hacerlo todo más fácil ¿Veis? Como ahora Es que así es mucho más fácil ¿Vale? Hacer una eliminación pesada Es mucho más cómodo Mata a Batari No, esperate Mata a Batari No Hay un buen amigo por ahí Que yo no estoy viendo Vale, es ese de ahí Necesito perderlo de vista Voy a hacer una cosa Voy a intentar perderlo de vista Y le hago una eliminación Tiro Porque es que Si no Es que se tarda muchísimo En serio Se tarda demasiado Oye Tú puedes dejar de estar en llamas Como tú veas Me ha visto Batari Pero mientras no me vea el otro Vale El otro me ha visto también ¿Me están viendo? ¿Cómo me están viendo? Estaba viendo por ahí abajo Por ahí abajo no me podía estar viendo nada ¿Eh? Voy a coger el garroto de manos A ver si esto mete más Hola ¿Mueres? 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 Gracias Gracias ¿Ha costado? Sí Pero ha muerto Vale Vamos a prender las flechas Y vamos otra vez al lío Que tengo por cierto Otra bomba Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío tío Le van a tocar pero Pero poco Y además No tengo ángulo de ese aquí Anda mira ¿Cómo he quitado eso ahora? ¿Con una flecha doble o qué? Anda mira Ahora sí se quita ¿Por qué antes no? ¿Por qué ahora se quita y antes no? No, no, no Por ahí no vas a conseguir nada Así no vas a conseguir nada Que ya sé cómo quitar esto Me ha hecho una flecha doble Y esto se debería quitar ¿No? Eh, 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 eh Que me mata, que me mata ¿Pero dónde vas? Bueno, ya le queda menos de la mitad de la vida Supongo que nos queda una última oleada de enemigos Además de terminar de matarla ahora, ¿no? O de terminar de quitarle la vida esta que tiene ahora Esto fuera Eso en principio ya debería caer Y aquí ya pues Vamos a ver lo que vamos quitando ¿Quién ha matado? ¿Ha matado el Batari? Supongo que sí No creo que haya sido el león este de las cavernas El león, tío El león ese Lo suyo es que se esté quieto Y que me ayude ahora, otra vez Quizá lo debería haber guardado para la última oleada No sé ¿Puedo tirarte algo? Sí, una bomba enloquecedora ¿Puedo tirarte una bomba enloquecedora? Oye, 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 oye Oye Cúrate, cúrate, cúrate Que no queremos liarla, eh Cúrate que no queremos liarla A atacar Es que me estoy quemando vivo Es un poco pesada con el fuego esta mujer, ¿no? ¿Batari ha pedido refuerzos? No, no, no Y Batari está que no falla una flecha, ¿sabes? Batari impide refuerzos Y no falla una flecha Y eso que estaba moviendo, ¿eh? No estaba quieto Cúrate, cúrate Cúrate que no hace falta que vengas, ¿eh? Ojo, ojo Porque me están calentando ahora, ¿eh? Ojo Porque ahora me están calentando Y nadie quiere eso Me nace fuera Vale, eh, león Me echas una ganita, ¿eh? Tío León, no me ataques a mí al tigre Porque es que la tenemos, ¿eh? La tenemos Por favor, león Mata a los siciles Hay dos Hay uno ahí arriba Eh, vale Ya no hay dos Hay uno Está muerto ahí Y ahora deberían aparecer los tanques No como antes Dejame pasar, dejame pasar No, este no me puede haber visto Vale, bien Eliminación desde arriba Perfecto Perfecto Le he saltado encima Y lo hemos eliminado Vamos a ver si podemos Hacer lo mismo con el otro Y doy por hecho que hay otro Porque siempre hay dos Me está viendo Mira, está ahí Voy a matar a este Que no se altera de nada Y con el otro Le voy a soltar encima No, pues saltarle encima No ha funcionado A ver Probemos otra vez Mi objetivo es saltarte encima Y ahora sí Ahora sí Pues en principio Diría que es la última oleada Diría que es la última oleada Nos queda un enemigo por allí Pero creo que es el león Y ya solo nos queda Diario por battery Venga Tú cúrate Aunque realmente Este no me está haciendo No me está sirviendo de nada No sé si coger incluso al oso Que atrás los ataques del enemigo Tío, voy a coger al oso Voy a coger al oso Porque es que realmente El tigre desde aquí No puede hacer nada Y en principio ya Estamos en el fin ¿Vale? No No quedaría nada más realmente Estoy por tirarle una lanza, tío Vale Me quita ¿Veis que me quita Tres barras y media Más o menos Un poco más de tres barras y media Me quita A ver ¿Estás quieta? No, no se está quieta, tío Ahora sí Vale, ese elevado, eh León que no lo parezca ¿Más? ¿Pero esto que va por tiempo? ¿O cómo? Bueno, espérate He dicho alza, te difila Pero no salen más, eh No, no, no Lo que ha hecho ha sido salir ella Vale, pero no, 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 no Y sí, sí, sí Y ha salido más Y ha salido más A ver, a ver, a ver Con calma Con calma Eh, tigre, tigre No te vayas a por ella No te vayas a por ella No, no, tigre No, no, tigre, digo Sí, soy soloso Sí, soy soloso Me ponía a eliminar Me ponía a eliminar ¿Habéis visto eso que me ponía a eliminar? Igual no era Igual no era A battery, pero Pero yo no he visto a ninguno más por ahí A ver, cúrate Cúrate, cúrate Que aquí la estamos liando bastante Vete fuera Madre mía Qué pesadito con el fuego Me acabo de dar cuenta Eh A ver, a ver A ver Quizá me he dado cuenta Un poco tarde Quizá me he dado cuenta Un poco tarde Eh No, no Pero los flechazos Igualmente no los llevo, eh Y los flechazos Siguen haciendo daño Realmente A ver Me podría haber solucionado cosas El ignífico Me podría haber ayudado Tampoco solucionar cosas Pero sí me podría haber ayudado Pero está claro que Que al final El daño mayoritario Que estoy recibiendo Es de los flechazos Baje del fuego Venga No me lo creo, no me lo creo No, no, no Que se lía, que se lía Ha gotado el oso, tío Ojo que se liaba ahí En el último momento Tampoco Que suhle Me suhle Me sueñueye Vengiá Pestí Vengiá Vengiá He, vengiá Degüé Asa Vengiá 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 Hasta luego, Batari Con una de final Tuvimos otro final Pero a Batari A Batari la hemos matado aquí Ni la hemos dejado despedirse ni nada Nada, 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 no he reconocido su derrota Seguía pidiendo ahí a Suxli No sé quién es Suxli, si es el Sol o qué Que me hiciese cenizas Y al final ha muerto No como Ull, Ull al final reconoció su derrota Reconoció que iba a morir Y nos dijo que cuidásemos de esos De esos Udam, ¿no? Ahí está, ahí está el Señor de las Bestias Hoy por, aquí está mi amor Y al final ha leído Hay una vez más ¡Y a la vez más no es mi amor! Hay más que 10 años Y al final leído Hay más que 10 años Hay más que 11 años Y es un árbol Hay más que 12 años Pues es un árbol Hay más que 21 años Pues ahí está la celebración de la muerte De Batari Takar está de resaca Takar está de resaca, no sé dónde estamos Este es el río, este que hay Saliendo de la aldea, ¿no? Bueno, es una laguna que hay aquí Lo fue ganado, a cenizas Tenemos ahí el final con Rosani Vamos a ver qué pasa si se acaba muriendo o qué El templo de Batari completado A ver, vamos a ponernos a nuestro tigre Voy a quitar el oso O sea, gracias por la aportación Pero vamos a poner aquí al tigre Y vamos a hablar con... Bueno, de todas formas vamos a entrar a la aldea Aquí no va a aparecer Vamos a hablar con Rosani A ver qué pasa ¿Morirá también, al igual que da? Es probable, ¿no? No, de todas formas vamos a entrar a la aldea ¿Puedo decir al tigre? No, de todas formas vamos a entrar a ir ¿Puedo decir al tigre? No, no, ¡no! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Échhar! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!